Bienvenido o bienvenida a esta nueva edición del curso que tenemos de Java para web. En esta ocasión lo que vamos a intentar hacer es poder explicar cómo funcionan las taglib o etiquetas o bibliotecas de etiquetas que tenemos disponibles para los ficheros JSP. En esta ocasión lo que nosotros tenemos disponible es, vamos a intentar explicar una de ellas, que es una de las principales denominadas JSTL. Así que nada, pasamos a la presentación y vemos un poquito por dónde van los temas. Entonces JSTL es una de las bibliotecas míticas que tenemos disponibles dentro del entorno de Java para web y que nos va a permitir poder disponer de determinadas funcionalidades dentro de los ficheros JSP que nosotros tenemos definidos. Entonces lo que vamos a manejar a partir de aquí va a ser desde estructuras de control, uso de variables, es decir, un montón de historias que vamos a manejar a partir de este punto. Lo primero que tendríamos que hacer a partir de aquí sería, si queremos utilizarlo, sería añadir dentro de nuestro fichero POM.xml una serie de dependencias clave, que en este caso serían estas que estáis viendo por aquí. Entonces lo que voy a hacer es tal cual, voy a intentar copiar esto y lo voy a meter directamente dentro de mi proyecto. Entonces como siempre, cogéis el proyecto, lo movéis directamente al fichero POM.xml, os venís directamente para acá y dentro del apartado que tiene que ver de dependencias vais a meterlo directamente por aquí y como veis estará aquí metido. Entonces dentro de las dependencias que queremos manejar estaría esta de aquí. Una vez que lo tenemos hecho ya estaría más o menos claro. Continuamos a partir de aquí. Entonces una vez que nosotros lo tenemos metido, ya con la dependencia cargada ya se supone que deberíamos de ser capaces de poder dar uso dentro de esos ficheros JSP a esta carga o a estas funcionalidades extra que nosotros tenemos dentro de los JSLT. Entonces, ¿cómo funciona la cosa? Bueno, pues lo que podríamos hacer sería, por ejemplo, crear un nuevo ficherito de Serlet y poder probarlo a partir de aquí. Entonces en este caso lo que vamos a hacer será coger este fichero de Serlet, vamos a crearlo, ¿vale? Este JSTL Serlet, nos venimos aquí el proyecto, creo la clase, ¿vale? Directamente dentro del paquete principal. Lo metemos aquí y vamos a hacer el uso básico, ¿no? Entonces voy a copiar todo este contenido y lo vamos a meter aquí directamente, ¿vale? Vale, entonces con esto lo tendríamos más o menos puesto. Creo que he metido más cosas de las que debiera o... Vale, aquí hay algo que no le ha gustado, seguramente sea esto, ¿correcto? Y esto sería más o menos la definición de la clase, ¿vale? Vale, en este caso si os dais cuenta sería esto, ¿no? Seguimos teniendo nuestro típico método doGet, ¿vale? Y aquí evidentemente este doGet podría saltarnos una determinada excepción de turno, ¿vale? Aquí evidentemente se terminaría ya la clase y aquí tendríamos lo que sería el método principal. Ahora vamos a repasar lo que tendríamos que hacer dentro de este método que tenemos definido aquí. Entonces, ¿cómo iría la vaina? Vale, ¿esto está bien indentado? No, vale. Vamos a colocarlo correctamente y miramos. Fijaos, ¿vale? Dentro del código que nosotros tenemos especificado en este caso os dais cuenta que vamos a intentar crear un fichero JSTL.JSP y vamos a intentar enviar un determinado conjunto de variables. Veis que en este caso tengo definido un string, normal y corriente. Veis que también tengo definido una variable de tipo booleana y tengo definido un listado de, en este caso, un listado de strings, ¿vale? Tal como está definido, simplemente son variables. Como siempre, yo lo que voy a hacer es intentar pasarlas a la vista. ¿Cómo lo hago? A través de este request.setatribute.data.datos, ¿no? Que tenemos aquí puesto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos a partir de aquí? Pues hasta aquí sería más o menos lo mismo que hicimos en el otro caso. Ahora tendríamos que crear el fichero JSTL.JSP. Entonces, lo que tendríamos que hacer por aquí sería utilizar este fichero que estáis viendo aquí, ¿vale? Lo voy a pasar directamente aquí, ¿vale? Y miramos. Entonces voy a meterlo directamente aquí en la carpeta webinf y voy a crear un fichero JSP y lo voy a llamar JSTL.JSP. Lo añado para que lo tenga dentro del repo y simplemente voy a quitar todo esto y lo voy a meter, ¿vale? Vale, fijaos, ¿vale? Uy, creo que me he pasado de listo ahora ya, ¿vale? Entonces, en este caso, si os dais cuenta, tendríamos esto. Bueno, veis que efectivamente nos coloca este comentario por defecto, esto es porque estamos dentro de Intel y JID. Os dais cuenta que sería un JSP exactamente igual de lo normal, es decir, también tenemos un encabezado de tipo página, diciendo que es un texto HTML, charse tut f8, lenguaje Java. Pero fijaos que tenemos estas dos cosas que hay aquí, ¿os dais cuenta? Estas dos cosas que tenéis definidas aquí, lo que nos va a permitir o lo que nos va a hacer es que tal como nosotros lo tenemos definido, nos va a permitir incluir como dos etiquetas nuevas. Una va a ser la etiqueta C y otra va a ser la etiqueta función. Hay un montón de ellas, ¿eh? Pero bueno, más o menos para que lo veáis. En este caso, como estamos con la versión 2.0 de JSTL, de momento tiramos con esto. En la versión 3.0 tendréis que cambiar esta uni y seguramente tendréis que colocar las URLs de Jakarta, ¿vale? Pero de momento, como la versión de combinatoria que tengo aquí definida sería para Tomcat 10.1, de momento tiramos con esto. Entonces, por lo demás, veis que es código HTML exactamente igual y ahora fijaos en este detalle, ¿vale? Os dais cuenta que aquí tenemos varias cosas. Primero, veis que yo aquí tengo definido un java bin, ¿vale? En este caso es cualquier variable que tú hayas enviado a través del scope de request, es decir, que has hecho un set attribute, tú se supone que puedes llegar a recuperar esa variable a través de un use java bin, ¿vale? Es decir, un JSP, dos puntos y un java bin. Esto es muy típico de utilizar en los JSP, va a decir, oye, que sepas que quiero recuperar un dato y veis que pone data. Le digo el scope que quiero manejar, en este caso es de tipo request, y le digo el tipo de la variable que quiero manejar. Si recordáis, dentro del fichero servlet, yo estaba manejando un data, ¿os dais cuenta, no? Que es la variable esta datos, y la paso directamente por pantalla y la llamo data. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Pues que yo aquí lo que digo es que quiero utilizar una variable que se llama data, identificativo data, que está dentro del scope de request, porque si recordáis, lo estábamos pasando dentro de request.set attribute, con el nombre data, ¿vale? Y le decimos el tipo del dato que nosotros estamos manejando, ¿correcto? Entonces, de esta manera sería como para poder decir, quiero utilizar esta variable y quiero poder manejarla dentro del fichero JSP. Luego, por el otro lado, si os dais cuenta, estamos utilizando el C dos puntos out. Este C dos puntos out que estáis viendo aquí es una salida por pantalla. Y nos apoyamos en la etiqueta C, ¿correcto? ¿Qué le pasamos aquí? Pues nada más ni nada menos que el valor de la variable data. ¿Correis, no? Es decir, yo antes de utilizar la variable tengo que haberla importado o utilizado como java bin, ¿vale? Para luego poder utilizarla. En este caso, cuando yo vaya a imprimir esto directamente por pantalla, debería decirme que el dato, tal, 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 debería ser la variable data. En el caso del boolean, que lo he pasado simplemente para que lo veáis, vamos a hacerlo un uso ligeramente diferente. Si os dais cuenta, en este caso, tal como estaría definido, estaría definiendo un if. Es decir, estaría definiendo una sentencia condicional dentro del fichero jsp. ¿Para qué? Para que presente el contenido de lo que tenga definido ese if solamente en el caso de que se cumpla la condición. ¿Cómo lo hacemos? Pues otra vez, ¿no? Si yo quiero presentar un dato dependiendo de una variable, lo primero que tengo que hacer es recoger esa variable a través de un usebin y luego a partir de aquí simplemente yo lo que le digo es que quiero hacer un if. En el test lo que le podría es la condición que quiero que se cumpla, que en este caso es directamente es la variable booleana, que en este caso pues si es true es true y si no, no presentaría este dato. Y aquí directamente veis que estoy otra vez, ¿no? Colocando ese valor por pantalla. En este caso simplemente voy a intentar imprimir un true por pantalla. Sin más, ¿vale? Es decir, en el caso de que la variable valga true, va a imprimir true por pantalla. Y luego ya por último, lo que tendríamos más o menos definido aquí, como veis, ¿no? Lo primero sería la posibilidad de poder presentar un listado por pantalla. Si recordáis, estábamos pasando una variable llamada, bueno, hemos llamado list, ¿no? Que realmente es una variable de listado que tiene dos elementos. Y lo que hacemos a partir de aquí es muy sencillo. Ejecutamos un for each, donde vamos a recorrer todos los elementos del listado list, ¿vale? Y si os dais cuenta, defino una nueva variable denominada element. ¿Qué es lo que será este element? Pues cada uno de los elementos que nosotros tenemos definidos dentro del listado. ¿Qué debería presentar por pantalla? Pues un elemento leí por cada elemento que nosotros tengamos definido dentro del listado. O sea, tendría que presentar primero hola y luego mundo. Entonces simplemente voy a refrescar esto. Ah, bueno, voy a aprovechar para meter otro enlacillo aquí, ¿correcto? Vale, voy a aquí llamar jstl y la ruta sería barra jstl, si no recuerdo mal. Vamos a confirmarlo. Es decir, en el jsl servlet la ruta es jstl, ¿correcto? Y aquí en el index.jsp se supone que puedo volver, ¿vale? Estaría guay meter en el jstl un enlace para volver, ¿correcto? Entonces inicialmente voy a crear, voy a meterlo como lo hicimos en el otro, por ejemplo, ¿vale? Que metimos un enlace para volver, muy similar a este, ¿vale? Voy a intentar meterlo directamente aquí, pues eso, simplemente para que podamos ir y volver, ¿no? O sea, aquí teóricamente volveríamos otra vez al index y esto ya estaría hecho. Entonces simplemente voy a reiniciar, ¿correcto? Y vamos a cruzar muy fuertemente los dedos para ver si esto funciona correctamente, ¿vale? Bueno, al menos no da error dentro de la aplicación. Entramos, ¿vale? Recargamos, nos sale el jstl servlet y vemos que efectivamente, pues eso, nos presenta los datos, nos presenta aquí el valor true y nos está presentando el listado de información con lo que nosotros hemos visto. Entonces, si os dais cuenta, ¿qué es lo que hemos visto más o menos en esta unidad? Muy sencillo, hemos visto cuál es la dependencia que tenemos que meter de Maben para poder utilizar jstl, hemos visto la creación del servlet que maneja los datos para poder hacer la llamada al jstl, hemos pasado un montón de datos, bueno, tres o cuatro datos directamente a la plantilla del jstl, hemos utilizado esas variables para poder presentarlas por pantalla utilizando el jstl porque hemos metido las dependencias dentro del fichero jstl para que incluya esa stacklib que nosotros hemos identificado. A partir de ese punto, simplemente las hemos utilizado simplemente para imprimir una variable por pantalla con c2.out, hemos podido utilizar una sentencia condicional que sería el c2.if, ¿no? Que le metemos una condición y nos presenta un dato o no, ¿vale? Y luego por el otro lado hemos sido capaces de poder utilizar una sentencia iterativa, es decir, un bucle recorriendo un conjunto de datos para poderlos presentar o poder pintarlos directamente por pantalla. Y esto para todos esos casos, hemos estado utilizando el jsp2.usebin para poder importar de alguna manera, ¿no? dentro de la request ese dato y para luego poder utilizarlo directamente. Entonces, si os dais cuenta, en este caso hemos visto cómo utilizar esta stacklib de jstl, aunque sea de una manera más o menos sencilla, y solamente con esto ya podemos hacer un montón de cosas diferentes. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, gente. ¡Hasta luego!